hola amigos como están todos en el día de hoy pues como hace ahora llegó el día central de spiderman 3 estoy muy emocionado ya la cae de poner que la voy a poner a ti que podemos a comenzar a ver el trailer de spiderman 3 para que lo escuche no es en línea y está la silla en su ok ¿no? ¿gave us a fake name again? ok no sharp dang I just don't understand why he keeps doing this ¿you don't understand? really? I feel like it's pretty obvious you just spoil things I don't spoil things name me one thing that I've actually spoiled the last movie title no mames esta severo el logo amigos esta severo el logo esta amigos esta severo el logo esta increíble el logo osea osea tom holland ya pues ya dio el el osea relevado el titulo relevado oficial es spiderman no way home que significa en español eh no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba no no si no me acuerdo como se llamaba dice spiderman no way home solo en cines próximamente y esta película se va a sonar el 17 de diciembre del 2021 dice que no way home será la próxima película estadounidense superhéroes basada en el personaje de marvel comics spiderman con producida por colombia y marvel studios y distribuida por sony así que esta película llegará a los cines el 17 de diciembre del 2021 osea ya ya acabando el año y pues la verdad amigos osea me quedé impactado con el tráiler porque osea esta epico osea si esta estan los actores estan tom holland zendaya y el actor que interpreta net porque ni se como se llama el actor que interpreta net y pues se sabe creo que no se sabe si si en esta pelicula spiderman 3 hay estén los estén los spiderman de tom holland y tommy mcguerr y de andron garfield y de pronto doctor strange y pues la verdad no se sabe creo que de pronto no va a haber spiderman o de pronto si amigos no se sabe tenemos que esperar a en otros meses a ver si nos sacan el verdadero el tráiler el tráiler oficial así que pues espero que os haya gustado el vídeo dale like, suscríbete, comenta y compártanla en la capacidad de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos bye